¡Gracias! Gracias a Fundo Arco por esta distinción que nos hace y agradecer también la comida obtenida esta noche por todos ustedes. Gracias y que viva siempre la patria. La Fundación Dominicana del Arte y la Cultura de Boston, reconocimiento premio a la excelencia Juan Pablo Duarte, a Eduardo Guerrero, por su extraordinario trabajo, profesionalismo, calidad, constancia, servicio y excelente aporte a la locución dominicana, dado en la ciudad de Boston, Massachusetts, a los 22 días del mes de febrero del año 2020. Firma, bienvenida, feliz, súper bienvenida. Premio a la excelencia Juan Pablo Duarte, Juan Duarte, doctor Eduardo Guerrero, este reconocimiento, este merecido premio esta noche. ¿Quién que no vivió en Madrid tuvo la ocasión de disfrutar del show de Eduardo Guerrero? ¿Quién no disfrutó de música en cambio? 6.30 de la tarde por Radio Ambiente. Música en Candileja se convirtió en el programa número uno de la radio en nuestra ciudad. No había quien no se quedara a las 6.30 escuchando música en Candileja. Es un programa de media hora, pero que enamoraba a los oyentes, enamoraba a la radio. Luego, le sucedimos otros tantos locutores en esta realización. Merecido premio Eduardo, gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí y por tomar un tiemposito de su salud y compartir con nosotros esta noche, justo cuando celebramos esta confraternidad dominicana. Eduardo, nuestro aprecio y nuestro cariño esta noche, de Anduris, tu compañera, tus hijos, que te acompañan y te respaldan esta noche. Muchísimas gracias, Eduardo. Un aplauso merecido al premio de la excelencia.